Con oportunidades para la salud, el deporte y la sana convivencia, el gobernador Jorge Herrera Caldera entregó un macrodomo y una cancha de pasto sintético en el municipio de San Juan del Río. Estas obras realmente es única, eso es un orgullo para todos ustedes, es única en todo el estado. Vienen otros dos años muy buenos, seguramente será uno de los mejores, si no es que el mejor premio aquí para San Juan del Río. José Rolando Villarreal, alcalde de este municipio, acompañó al mandatario estatal durante la supervisión de este espacio deportivo totalmente moderno, funcional y de calidad, para que lo disfruten cerca de 3 mil sanjuanenses. Un apoyo muy bueno para nosotros los jóvenes, que nos mantienen ocupados por decir aquí jugando en las tardes. Nos distraemos en el deporte, no en otras cosas como los vicios o cosas así. También en esta gira de trabajo se dio el arranque de la obra del gimnasio auditorio Francisco Villa en la cabecera municipal, así como la entrega de pavimentación de la calle principal de la comunidad de Toledo. Obras que representan mejores condiciones de bienestar para todas las familias. Le damos gracias que nos ha ayudado bastante, que le ha echado la mano aquí a nuestro San Juan del Río. Pues me parecen muy bien porque es un beneficio para muchas comunidades, no nada más para la cabecera de San Juan del Río. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.